Me cuesta decir te amo aunque lo siento Y vos lo sabes es una palabra nueva para mí Porque el amor nunca encontré hasta que llegaste vos Hasta que te vié sabes No sé si eras un ángel o el mismísimo Dios Pero a tu lado, entre tus brazos Yo quiero vivir y morir Sos la chica que buscaba en silencio La que nunca pensé que iba a encontrar La chica que me hace sentir vivo La que me escucha Y me sonría cada palabra Y es que a tu lado no tengo frío No tengo sueño Solo el miedo de no verte más Por eso hice esta canción Para ayudarle a mi corazón A que deje salir ese sentimiento hermoso Esa palabra que me enseñaste Solo con mirarme Solo con mirarme Sin decirme nada Mi vida Me hiciste sentirlo Me hiciste sentirlo Y debo decirlo Mi vida yo te amo No, no, no Yo te amo Yo te amo Yo te amo Mi vida 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 yo te amo Gracias.